¿Qué hay que esperar de que fue de Jorge San capítulo 8? Porque bueno, se habla mucho de los actores y demás, pero de los saltos y altibajos no se habla tanto y esa serie lo habla muy bien, ¿verdad? No, para mí es una serie que refleja muy bien esa parte de la profesión, que es muy necesaria, tanto para que la gente se dé cuenta de lo que hay detrás, que a veces no es tan fácil, ni tan brillante, ni tan increíble, y también para hacer un ejercicio de reírnos de nosotros mismos. Sí, en este caso, bueno, también, bueno, tú hemos visto que fue de Jorge San, pero Paquita Salas también hace hincapié en eso, o sea, en el mundo de los actores es de otra óptica distinta, ¿no? O sea, el público se está encontrando series sobre cine, sobre tele, pero muy interesantes, ¿no? Claro, para mí, de hecho, lo venía pensando, que las dos series tienen bastante que ver, ¿no? Como, tanto como el formato, como una cosa medio, que parece medio documental, que parece que está hecha como con pocos medios, pero que al final refleja súper bien una realidad y una cara que el público no conoce de lo que tiene esta profesión, ¿no? Claro. ¿Te puedo hacer un juego que son tres preguntas nada más? ¿Puedes? Vale. Vamos a ver, si aceptas dos te ganas un premio, ¿vale? Venga, vamos a ver. Esta serie, ¿de qué fue, de qué actor fue esta serie? ¿De quién es esta serie? De Jorge San. Ah, vale. Son preguntas fáciles. Esta serie, ¿quién la produce? ¿Quién la produce? Ah, ¿Canal Movistar? Sí, perfecto, muy bien. Bueno, no te hago la tercera porque has respondido dos y te has ganado unas gafas. Gracias. Es muy fuerte, con mis súper gafas.